Más grande que puede haber en mi ser Quiero que sepas que quererte a ti Me enlace de forma muy natural Que tu existencia es lo mejor que a mi En esta vida me pudo pasar Y aunque me esté quedando sordo Y aunque me esté quedando ciego Y aunque me esté quedando mudo Te haré saber que te quiero Y aunque yo ya me encuentre viejo Aunque esté triste o contento Te haré saber de cualquier modo Que estarás en mis adentros